Bien señores, como todos los martes tenemos al ingeniero José Israel Cuello que nosotros quisiéramos que él desarrolle algo sobre, no sé si es historia, pero los requisitos de una guerra larga de Estados Unidos con dos países que nosotros nada más lo oímos a aumentar cuando peleaban, que eran Afganistán e Irak. No, Irak no, pero Afganistán. Y realmente resultó que esa era la cuna del opio. Pero primero los rusos la soltaron y después los americanos lo cogieron. Pero también ahí apareció Bin Laden. Y ayer Estados Unidos firmó un acuerdo con Irak, con Irán. Con Irak. Con Irak fue. Pero José, háblanos de Afganistán y esas cosas. ¿De dónde sale eso? Y sobre todo que Afganistán es un sitio donde todo el mundo cae derrotado, como que una región indomable del mundo. No, pero ahí es una preexistente, como un elemento preexistente que yo le conozco. Lo preexistente en Afganistán es que carece de estructura social. ¿Es? Que carece de estructura social. Ah. Ahí ha fracasado. Son tribales. Tribales. Todavía. Son tribus. Son gente no estructurada socialmente. Ahí ha fracasado todos los imperios. Ahí ha fracasado. Inglaterra se extendió por la humanidad entera. Porque Inglaterra llevaba la revolución industrial debajo del brazo. Eso es lo que la hace extenderse. Pero hay zonas que no coge suero. ¿Y fue inglés eso? No. No ha sido de nadie. Hay fracasado todo el mundo. Y lo que, perdón, ¿y qué en común tienen los TAN? Fuera del nombre. Eso debe ser una terminación del mundo árabe. Y todo eso es musulmán por ahí. En términos de religión, todo eso es musulmán. Pakistán es musulmán. Tengo entendido que sí. Turquestán, Uwekistán. No soy lingüista. No soy lingüista. No conozco. Y esto es la de la Unión Soviética. Hay muchísimo. De esos tan. Muchísimo tan que eran de la Unión Soviética. Pero acá, Afganistán no. Uwekistán, Tazikistán. Pero, pero, Afganistán no, ¿verdad? Afganistán nunca fue de los soviéticos. Porque no fue de nada, no le interesaba a nadie. No, pero los soviéticos ya eran 20 años ahí, ahí terminó la Unión Soviética. Ahí fue donde colapsó los soviéticos. Y cuando se metieron, porque uno más que leen las enciclopedias, lo dicen, los rusos tenían que saber que ahí nadie había triunfado nunca. Y después se retiran ahí se meten los yanquis. Y ahí están derrotados 20 años. Ahora los americanos se quejan de... Pero la pregunta viene porque, dice, una, la guerra más larga donde Estados Unidos tuvo tanto tiempo. Yo creo que Estados Unidos tuvo más de 20 años ahí en Bromando. ¿Desde cuando Bin Laden? Sí. ¿Desde cuando Muchito? Muchito fue acá entró ahí. Pero los americanos tienen una queja con América Latina y el Toyo Este, que creo Brasil con Odebrecht. Ajá. Que es un tramposo de segunda clase. Porque los tramposos grandes, haciendo guerra para acumular fortunas, son los americanos. Sí. Hay una inquietud que he tenido siempre, no he podido terminar de trabajar ese tema. La similitud que existe entre el gobierno, entre el gobierno de Gerald Ford, que se desplazó a Nixon después de que Nixon visitara China. Que lo quitaron por un frigorífico, un hotel, un delito menor en la política mundial. Lo quitaron por eso, por el hotel de Washington. El Watergate. El Watergate. El Watergate. Bueno. Ese gabinete tenía las mismas personas que el gabinete de Muchito. Ahí estaba Dick Cheney, ahí estaba el otro que fue ministro de Defensa. Ahí estaban todos. Son los mismos gobiernos. Entonces eso no es una coincidencia. Eso se mueve en paquete. Tú sabías con quién iba a ser Abinadero en su gabinete. En gran medida, ¿verdad? Porque un paquete de gente. El que los respaldaron a través de los residuos del PRD que pudieron acumular, no, el sector externo. Y ellos en Estados Unidos no hay ni siquiera el cuidado, porque tú te pones a ver los secretarios de Estado, por ejemplo. Cualquiera que tú cojas, en vez de ser un especialista en diplomacia, en guerra, en lo que está. Es un representante del sector económico. Tuve cual, Magna Mara. ¿Cómo se llama? El Dick Cheney. Dick Cheney fue mi vicepresidente. Pero yo te pregunto. ¿Y Dick Cheney fue miembro de Halliburton? El jefe supremo de Halliburton. Él se anunció para ir a la vicepresidencia de la República ahora. Y su bonificación se la dieron con 13 millones de dólares extra de lo que le tocaba. De manera que la propina estaba dada por adelantada. Se la dieron adelante. La primera propina. Y esa gente vendieron como un bono, ¿verdad? Esa gente vendieron el bono de retiro. Esa gente vendieron hasta choferes dominicanos para manejar camiones en Irak. 80 choferes dominicanos transitaban de Irak a Jordania. Y hay algunos que se quedaron por allá. Seguro, porque siempre hay que dejarse. Bueno, eso es la corrupción más alta del mundo, esa de Estados Unidos. Allí es donde el negocio y la política están más vinculados de la humanidad. Ahora, cuando tú ves estas situaciones que estamos viviendo hoy. Sí, pero yo quiero. Salgámonos de la gana y tampoco en la isla nuestra. No, pero espérate, espérate. Porque tú sabes que te programan una vez a la semana y tú acabas de decir algo que me llama mucho la atención. Una vez, hace mucho tiempo, yo tuve una conversación contigo. Digo, caramba, José, mira este asunto. El Estado Dominicano está comprando una caja que regala en Navidad en 1.500 pesos. Y resulta que el costo que yo le he calculado a esa caja es de 750. Es decir, que había un margen excesivo del 100%. Bien, el suplidor era una persona. Yo cojo los productos que tiene la caja y veo que ninguno de los productos representantes o fabricantes de esos productos, ninguno participaron en ningún concurso, ni son suplidores del Estado. Y que había uno que se encargaba de comprárselo a los otros, una sola persona le compraba, le pagaba, y él entonces empacaba en la caja y le vendía eso al Estado. Bueno, fenómeno. Pasaron una gran cantidad. Mira, ese comenzó desde los finales de Balaguer hasta el gobierno del mismo Danilo. Pero después que vino la ley de compra y contratación, yo me encontraba una situación un poquito diferente. Tú sabes que los grandes capitales ahora de aquí, no todos, pero los grandes capitales, no solamente que ofrecen sus productos, sino que son suplidores hasta de otros productos. Ellos mismos ya van a los concursos y porque cuando las sumas llegan a lo que ha llegado hoy, por ejemplo, el desayuno en la escuela cuando está abierta, desayuno, merienda y están detendidas. José, 27 millones diarios, 27 millones de pesos diarios, y no han podido ayudar a las pymes para que entonces la leche de Cabral, la venda el productor de Cabral, la leche de Bayaguana. ¿A qué tú crees que se debe que antes no participan y ahora están los grandes participando en compras y contrataciones? Los grandes siempre han participado. Siempre. Siempre. Aquí hay tres marques Romo. ¿Quién? Aquí hay tres marques Romo y tres marques Romo venden Romo. Mira, había una caja que yo vi que tenía un rom que hacía 50 años que había desaparecido y lo etiquetaron para venderlo. Cartas real, una vaina que tenía era de los 50. ¿Cómo tú me dices que siempre han participado? Le dijeron a Barceló, pégale esa etiqueta ahí y véndemelo a Chele. Mira, aquí se reparten ese tipo de prebendas, de artículos. Se ponen de acuerdo, según su capacidad productiva cada uno. Y en la misma persona va cotizando tres Romo. El problema es que así como hay variedad de calidades en cosas de ese tipo. Y no es que la conexión la tiene ese único suplidor. Claro que sí. Porque yo te voy a hacer una cosa. ¿Quién le va con una comisión a leche rica? Se la cogen al que le compra leche rica o que le compra pepín. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero ahora ellos van directamente y cotizan. Pero mira, en el gobierno pasado, una licitación de ese tipo, aparecía en Navidad un ponche. Un ponche de Navidad. En ese momento, leche rica sacó un ponche. Sí, como debe ser. Como alimento. Un vendedor, un suplidor de suyo, habla con esa firma. Yo tengo que llevar tu marca. Y vamos a ganar. Y ganó. Ganó. Pero lo descartaron porque no tenía ron. Pero no es para la familia. Pero para la familia. No, pero es que tradicionalmente la familia lo toma con ron. Pero no era un prerequisito que tuviera ron, sino que había una marca que vive de vender eso en Pacua. Ella no hace más nada en el año. Más que vende eso. Oye, bien, perfecto. Pero en los prerequisitos de tableta, ya como un condicionante que tenga ron, certifica. Pero a la hora que hay una competencia, a la hora que apareció un proveedor posible, es una marrulla por toda parte. Pero como quiera. Lleva la con América Latina. Lleva la con América de Afganistán a la media isla. Vamos a la media isla para que entendamos la cosa. Al principio del siglo pasado, Estados Unidos invadió Haití. Varios años después, nos invadió a nosotros. 19 años tuvo allá, yo no sabía. Más que aquí. De aquí se fue temprano. Aquí pisó lo de aquí antes y después. Sí. Bueno. Las instituciones norteamericanas, en gran medida, todavía están vigentes. Los procesos administrativos, conceptos de organización social y política, están vigentes todavía en la República Dominicana. 1815, 27 de julio, tropas estadounidenses desembarcan en Puerto Príncipe. Y aunque un comité revolucionario trató de organizar la resistencia, fuerzas de ocupación con la complicidad de políticos locales, designaron a un presidente quien aceptó convertir la nación en un protectorado de Estados Unidos. Hoy tiene esa efemérides y se cumple año, 27 de julio. Bueno, eso duró más tiempo allá que aquí. Sí. Ahora veamos los efectos. En la República Dominicana, el orden administrativo que estableció la intervención. Sí, porque aquí fue en el 16 y allá fue en el 15. Y allá y aquí salieron el 24 y allá en el 29. En el 29. En el 39. No, en el 29. En el 29. Bueno, duraron más tiempo y allá no se arraigaron. Ellos siguieron siendo haitianos con su desorden. Y no dejaron lo que dejaron aquí, por ejemplo. Nada, nada. El sistema de medición de tierra, nada. Bueno, aquí la sociedad sin fines de lucro. La ley vigente en la República Dominicana. La ONG. Sí, sí, sí. Se hizo para el country club. Que es una sociedad sin fines de lucro. No, hay que estar lucrado para llegar ahí. Hay que lucrarse antes. Para llegar ahí. De pobrecimiento. Bueno, por ahí está. Esa ley es parte del orden institucional dominicano. Pero parece que es un convenio que hacen donde intervienen. Que dicen, ok, nosotros no vamos ahí, pero las leyes que nosotros aprobamos mientras nosotros tuvimos aquí adentro tienen que quedar vigentes. Y son parte de la jurisprudencia. Donde quiera que hay una desocupación. En el convenio de desocupación se establece la vigencia de las leyes. Pero eso se puede aceptar o vulnerarse. Pero vamos más atrás. Haití se descompone en un orden productivo sumamente rendidor para Francia con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estalla en Francia y repercute en Haití en una convulsión interna. Donde los primeros que se levantan son los colonos que no quieren que le toque la esclavitud. Porque eso funcionaba con la esclavitud. Era la colonia más rica de Francia. Y yo hice no, esto es. ¿Y qué cultivaban, José? Caña. Ya. Caña, azúcar. Y café. Pero sobre todo caña. Bueno, ahí se descompone Haití. Y naturalmente, en el instrumento institucional francés, se elimina la esclavitud. Pero la convulsión en las colonias, en plural. En que los franceses vivían de la esclavitud. Vivían de la esclavitud. Luego Napoleón dice que eso es una institución particular para las colonias. Le hizo un estatus colonial diferente. Sí, y mandó a su cuñado a someter a los haitianos. Bueno. El resultado de aquello. Se descompone el orden institucional haitiano como consecuencia del efecto exterior, no del efecto interior, y todavía está descompuesto. Haití no ha podido construir una sociedad moderna, avanzar más fuera del orden tribal que permitía la esclavitud, que propiciaba la esclavitud. Eso es lo mismo que pasa en Afganistán. Mientras no exista un orden económico y unas relaciones distintas a las tribales, tú no puedes construir las instituciones que no son tribales. La tribu no tiene institución. Y salvando la distancia en lo económico y en los intereses, ¿se está repitiendo lo mismo entonces? Lo mismo. ¿Verdad? Estamos lo mismo. Estamos agarrando el rábano por las hojas y la cosa no está en una simple corrupción gubernamental, sino que las cosas se van a sus orígenes. Y hay libritos como que se repiten, José, tú estás hablando de Haití, mira lo que hay. Fiscalía de Haití vincula exjueza al magnicidio. Nosotros no vamos a hablar del magnicidio, se llama Wendell Coctrelot. Tú sabes que Carlos Andrés Pérez, cuando se metió en la crisis haitiana, puso a una jueza que se llamaba Elsa Pascual Trullot. Bueno, parece que hay jueces que son muy adelantados, juezas que son muy adelantados en Haití. Bueno, uno siente un cierto efecto de la... ¿Y Venezuela qué incidencia tenía en Haití? La incidencia de la manguera de petróleo. Venezuela dominaba todo a través del suministro de petróleo. Venezuela alimentó a Fidel Castro y a Cuba durante muchísimos años. Y a todas estas islas pequeñas también. De manera que no, Venezuela. Venezuela, no sé por qué colapsó la producción petrolera venezolana. Bueno, porque en manos de gobernante como eso, todo. Y Cuba pretendía pagarle con médicos y maestros ese petróleo. ¿No? En el término de contabilidad se hizo. Se cuadró así. Los libros de contabilidad cuadran fácil. Siempre cuadran. No más hay que cuadrar. Bueno. De manera que los americanos, después de 20 años, más de 6 trillones, de trillones, no billones, trillones de dólares. ¿Le contó esta guerrita? Entre Irak y Afganistán, que son paralelas. ¿Y qué buscaban ahí? Nadie sabe. Pero si era llevar las instituciones, que es el efecto positivo, entre comillas, de las expansiones coloniales, no lo lograron. Sencillamente no lo lograron. Pero cuando tú ves los efectos, por ejemplo, de la revolución francesa en la República Dominicana, todavía aquí, hoy, se está discutiendo la sustitución del código. De los códigos, los códigos napoleónicos estaban vigentes, estaban vigentes hasta ahora. Hasta ahora estaban vigentes en la República Dominicana. En Haití, ¿qué código impera? ¿Dónde está la ley en Haití? Yo busco cómo, ¿de dónde sale ese crimen atroz de ese señor? En la cama, en su cama, en su casa junto con su esposo, en una casa modesta. ¿De dónde sale ese crimen? Yo no sé. ¿Qué intereses hay? La presencia de tantos colombianos te hace pensar que algo de droga había. Hay demasiado colombiano en eso para que no haya droga en el medio. La droga absorbió la guerrilla en Colombia. La coctó. La mayoría de esa gente eran citadinos de clase media que se fueron a la Noma. Sí, pero exmilitares. ¿Cómo? Exmilitares. Precisamente de eso se trata. Tanto que dice que como que los militares en Colombia se retiran a los 44 años y le queda algo de vida útil todavía y una experiencia que le pueden sacar provecho. Hay muchísima gente que fueron veteranos de Afganistán, precisamente que estamos hablando de eso, que fundaron una compañía de seguridad personal para dignatarios. Y también hay otra gente que enseguida el ejemplo también. No sé si eso pudo haber sido el caso de los colombianos. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que está diciendo, yo no quiero. El contrato tiene un interés. Yo no quiero sumarme a especulaciones, pero lo que está diciendo José, que lo dice primero, tiene que haber y es el método. Un método colombiano y de tipo mexicano cuando van y hacen esas atrocidades con los competidores. Pero mira, nosotros tenemos dos pruebas. Número uno, hago el cuento todos los días de lo que me dijo Florian. Florian dijo a mí en la cárcel, militares no matan servidumbre. Y fíjate que ellos fueron a matar a una persona y la picotearon y la mataron. Y la mujer la hieren porque se atravesó. Pero solamente mataron al que fueron a matar. Y después te voy a decir una cosa. Se me perdió la fotografía porque no soy muy ducho. Pero esa fotografía que hay de ellos en el palacio. Tú ha visto que pasaron aquí como turista un tiempo. No sé si tuviste una foto en la fuente. Nosotros tuvimos una foto de gente implicada en eso. En ese mismo sitio. Un año antes, José. Un año antes de eso. Que la mandó un dominicano. Entonces, o utilizaron personajes que se usan en droga. O el hombre mandaba guineo para afuera, embollado de cocaína o algo de eso. Porque él era exportador. Y entonces he visto también que una gente que nadie la quería. Ahora todo el mundo quiere que investiguen eso. Pero nadie, este era el presidente más antipopular que ha habido en Haití. No, ellos se superan los unos, solo el otro. Se superan los unos, solo el otro. Se superan los unos, solo el otro. Y ahora la otra es que se aparece de una vez la viuda y Aristide en dos aviones. Bueno, no, Aristide había salido por la pandemia. Sí. Se acuba antes de que pasara eso. Es preocupante. Para mí es preocupante. El político más hecho haitiano para ganar la próxima elección es Aristide. Esto que ha sido presidente dos veces. A la que él decía, a mí no me respeta por nada. El tiempo que llegó aquí. Sí, pero hay una persona que va a competir con él. ¿Quién? La mujer del muerto. No se puede asegurar nada de Haití. Haití es un misterio. Es un misterio, pero es preocupante para el país. El notorio, como se ha resaltado en la prensa nacional, la influencia que tiene la extensión de la zona franca de Santiago sobre el territorio en términos sociales. Sobre. La extensión que tiene la zona franca de Santiago, en la extensión que muerto es Buena Méndez. Donde hay seis mil gente que son plantas gemelas. ¿Usted? Está bien, perfecto. Son plantas gemelas. Se producen productos y se terminan en uno de los dos sitios. Pero es importante porque eso es una presencia positiva, una transferencia de orden social. Y eso están llevando a cabo tu teoría. Vamos a desarrollar Haití. Y ellos lo están haciendo en forma conjunta. Porque es una forma. La de Juana Méndez está en el lado haitiano. Sí, sí, sí. Y los empleados son haitianos. Pero el origen de esto es una previsión norteamericana que privilegia la utilización de materia prima en territorio haitiano. Si se utiliza materia prima norteamericana en territorio haitiano, tú puedes exportar a Estados Unidos. Entonces, hay una fábrica en Bonao que produce tejido tubular, el de camisetas, el de media, esa cosa, que es la que es americana, que usa textiles norteamericanos, fibras norteamericanas, que es la que triangula la operación, en que se termine el producto o se procesa parcialmente en Haití, se termina en Santiago otra vez. No sé, pero está triangulada. Y no te llama la atención tú que ves siempre el lado oscuro de la luna, que alguien emparejó las remas tan rápido que ya hay un primer ministro y Haitíte igual que siempre. Sí, es asombroso. Emparejaron las remas. Sí, sí, emparejaron esas remas. Es raro. Pero este es mi primer ministro y ya es lo mismo. No, está bien, pero el contrincante se transa. Sí, también. De una vez. Relaciones interiores para él. Pianito. Bueno, mira, hay otro tema importante en estos días. Porque se ha convocado, se ha terminado una consulta interna en InfoTel para definir el futuro de la entidad. Y eso va a culminar en estos días, después de muchísimas reuniones. Y sorprende que entre las metas que se traza InfoTel es llevar a niveles 4.0, para hablar en el lenguaje de sus documentos, la formación técnico-profesional. O sea, es meterse en la electrónica y en sus posibilidades. Eso es al mismo tiempo que en los concursos para maestros de la educación formal se bajan los niveles de requisitos. ¿Cómo es posible que una entidad que se creó para formar mano de obra tenga aspiraciones más altas que el sistema educativo convencional, que reduce las aspiraciones? El currículum no puede aplastarse. El currículum es una meta que no se satisface nunca. Ningún programa de estudio se termina en la escuela dominicana. Se llega hasta donde se puede con 20 huelgas y complicaciones. Entonces, ¿cómo es posible que se resigne la meta? Mientras en educación técnico-vocacional se plantean niveles altos en el conocimiento de la tecnología moderna, en la educación formal se reducen las metas, reitero. Es una contradicción preocupante. Porque lo primero es definir las metas. Si tú reduces las metas, y ellas son metas, necesariamente no se van a satisfacer, tú estás acomodando la situación a los obstáculos. Los obstáculos deben vencerse, o por lo menos debe estimularse a que se venzan los obstáculos. Si se quiere elevar y se aspira a elevar la formación técnico-vocacional, se define una meta positiva. Pero reduciendo los currículum de educación formal, se reduce la aspiración en la formación, la definición de lo que queremos. Y eso es preocupante. El país tiene que definir metas más altas cada vez, aunque ellas no se logren. Pero si se baja el nivel de requerimiento del profesorado, no se va a... ¿Para qué el 4% de la educación? ¿Para qué gastar ese literal? Si se están resignando las metas. Y cuando uno habla de estas cosas, pueden interpretarse como se quieran, pero... Que digan que no es verdad, sencillamente. Que no hay una contradicción en eso. Bueno, vamos a ver. Tenemos hoy, el martes de José Israel, el próximo martes vamos a estar, pero hay una agenda muy complicada, que así como nos desenredó el tema de Afganistán, y el tema de Haití, y el tema de compras y contrataciones, que estábamos un poquito perdidos, porque nos ha aclarado también que hay algo peor que la corrupción, que son los corruptores y los que mueven esas teclas. Cuando explota lo de Brasil, y si qué pasó, a que Estados Unidos estaba preocupado, porque Brasil estaba teniendo una constructora que estaba inclusive ya compitiendo en Estados Unidos, pues cometieron el error de ir a la bolsa en Estados Unidos, y eso lo haría, le daba el poder de incursionar, y ahí es que estalla el problema de Odebrecht en Estados Unidos. Pero los resultados en Estados Unidos fueron diferentes, es decir, no hay presos, hubo acuerdos, pero metió presos a 12 países, incluyendo presidentes, diputados, senadores, ministros, se llevó a todo el mundo, pero allá no pasó nada. Y todavía Mariel, que no solamente tiene la construcción, sino la administración, eso ni se ha mencionado, eso parece como una de esas vainas que en una logia, tú juras de que no se puede mencionar, no se menciona que Odebrecht fue que obtuvo ese contrato. Y hoy aparece en la prensa una gente que le está haciendo una petición a los militares cubanos de que le den paso, pero a los militares, no le están pidiendo al presidente que está ahí, que le den paso. Toda esa cosa, hay cada día más confusión, parece como la de la vacuna, los nuevos brotes. vamos a dejar esta agenda para la semana que viene, pero tema por tema. Música 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 Gracias por ver el video.